Con una hipoteca de 540.000 recién firmada a cuestas y dos hijos en camino, el líder de Podemos y la portavoz tienen que tener un plan B por sí, contra pronóstico, perdieran el plebiscito. Medio millón de inscritos en Podemos tienen en su mano el futuro político y laboral de Pablo Iglesias e Irene Montero desde este martes y hasta el domingo. El plebiscito será pan comido para el secretario general y la portavoz en el Congreso o puede haber sorpresas, aunque sea Pablo Echenique quien controle en última instancia la votación y este lunes adelantará el resultado en televisión, juzgar por los comentarios en Plaza Podemos, las cosas pueden ponerse feas para Iglesias y Montero. Porque la indignación y sobre todo la decepción de la gente son un clamor en el foro de debate virtual de los morados. Con una hipoteca de 540.000 euros recién firmada a cuestas y dos hijos en camino, ¿qué plan B puede quedarle a la pareja en el supuesto improbable de que perdieran el hordago? Siempre les quedará espanto y el sueldo más que generoso que la televisión del régimen iraní le proporciona a Iglesias desde que a finales de 2012 este empezó a presentar Fort Apache semanalmente. Montero no tiene currículum laboral previo y además no dispone de otros ingresos que no sean los de portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. De de los que además supuestamente no hay pruebas dona todo lo que excede del equivalente a tres salarios mínimos. Pero Iglesias si gana dinero al margen. Este último compatibiliza su escaño en el Congreso, la Cámara Baja se lo permite, con su faceta como presentador de Fort Apache, que le reporta cuantiosos beneficios. De beneficios que, además, son íntegros para él porque quedan exentos de la obligación que tienen los cargos públicos de Podemos de donar parte de sus sueldos públicos. En la nueva declaración de bienes y rentas que acaba de presentar en las Cortes tras la adquisición del famoso chalé, Iglesias cifra en 41. 211,41 euros netos el dinero obtenido en el último año de Hispant y por derechos de autor. Teniendo en cuenta que no publica un libro desde 2015, es evidente que casi todo procede de los iraníes. Se ve que, además, están contentos con él, porque en el año anterior declaró por ese mismo concepto 33. 700,48 euros, 7.500 euros menos. Así que le han subido los honorarios. Iglesias tiene previsto seguir presentando cada semana Fort Apache Sinedie. Le roba poco tiempo, está bien pagado y además siempre se lleva tertulianos amigos. El último se ha titulado Dr. Jequillo y Mr. Trump. Hispant, por su parte, no ha hecho estos días una sola mención al asunto de su chalé para no desairar a su presentador estrella. El último se ha titulado Dr. Jequillo y Mr. Trump.